A la fecha el avance de la obra de la calle Centenario ubicada en la calle 50 es de 38%, en ella se ejecuta labores de poda y arborización, demolición de andenes, instalación de losetas y algunas con colores representativos de la ciudad, otras con grabados que hacen homenaje al sol y al agua. A la calle Centenario le estamos dando forma con la realización de obras de talas de un árbol de la especie de guayacán que por problemas fitosanitarios es un riesgo para la comunidad del sector. También en toda la calle Centenario estamos dando continuidad a la demolición de andenes e instalación de losetas. También continuamos con la instalación de equipamiento urbano, instalación de bancas, paradero de buses y señalización horizontal y vertical. Continuamos construyendo la calle Centenario para cambiarle la vida a los barranqueños en los 100 años de la Barranca Bermeja que lo tiene todo. Yo pienso que porque la gente puede circular mejor, tiene más espacio para circular y entonces pueden circular y así los negocios van beneficiando, porque la gente puede circular muy bien. Claro, a ver mejor movilidad va a circular mucha más gente y nosotros vamos a ir beneficiados. Mucho mejor porque la gente circula bien y va a entrar y va a ir a los negocios, entonces la gente camina por las partes peatonales. Estas son algunas de las labores que el contratista ya ha realizado y continúa ejecutando en este importante corredor vial y peatonal que se convertirá en una verdadera zona comercial activa las 24 horas del día, 37 días de la semana.